Allá están, por este lado, acá están los discos. Los que nos quieran escuchar toda la noche, déjenme decirles algo. Los que compraron el disco pirata, se pueden arrepentir hoy y compraron la que original. No, pero no hacen aquí eso, no hacen eso aquí, ¿verdad? En Honduras no hacen eso. Aquí no hay piratería, ¿verdad que no? Eso es en Guatemala, en Nicaragua. Un abrazo para todos, abran los brazos así. Un abrazo muy grande. Los amamos a todos, gracias. Y le damos muy pronto, gracias. Vamos a subir, escúchenlo rapidito. Tomamos un pequeño video de ustedes y lo vamos a subir a nuestro Facebook. facebook.com diagonal tercer cielo, facebook.com diagonal tercer cielo. Vamos a intentar subirlo esta noche, si no mañana o el lunes. Un abrazo para todos. Gracias chicos, gracias, que el Señor los bendiga mucho. Gracias, con todo el corazón, les queremos. Qué linda noche, gracias, mi gente. Con todo el corazón. Qué linda noche, gracias, mi gente. Qué linda noche, gracias, mi gente. Qué linda noche, gracias. ¿Qué linda noche, gracias, mi gente. Escucha. ¿Qué linda noche, gracias, mi gente. 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 ¡A ver! Alza la mano y dile no al racismo Alza la mano y dile no al machismo Alza la mano y dile no al extremismo Alza la mano y dile no al conformismo Que ya no haya más malas perdidas Que vaya gente con baja estima Que vaya miedo de cruzar la esquina Que no haya nadie que te quite la vida Que no haya necesidad De buscar una vista Que te borren las fronteras Que por todas las heridas Que van a pasar mi voz Que nadie se crea así pero Que por todas las heridas Seguimos salvados en nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!